Radio Escuchas, bien saben ustedes que Night Vale es el mejor lugar para vivir, entre los siete mares, entre los cinco continentes, entre las ocho maravillas del mundo y entre esas quince arañas que te rodean. Díganos por qué, usaremos sus comentarios para una edición especial en donde hablaremos de nuestra amada y arañosa ciudad. Tu existencia no es imposible, pero tampoco es muy probable. Bienvenidos a Night Vale. A la luz y considerando las siempre descendientes ventas de periódicos y el aumento de la competencia con los medios digitales, el diario The Night Vale anunció que ha desarrollado un nuevo modelo de negocio. La editora de publicación Lian Hart, en declaraciones a la prensa de televisión y de internet, fuera de las ruinas quemadas de la antigua planta de distribución del diario, dijo que su nueva misión, como periódico, es matar a los bloggers de noticias con hachas. En esta nueva y audaz iniciativa, una estrategia que cambia el juego de uno de los baluartes de la industria, el diario planea simplemente ir a los hogares y lugares de trabajo de los bloggers, con hachas, y luego cortarlos, Añadió que el diario aún planea utilizar el manual de estilo de la prensa asociada y que están trabajando para diseñar una cabecera nueva, con un aspecto más moderno. Varios reporteros de revistas y representantes de anuncios comenzaron entonces a blandir cuchillas a los reporteros de medios no impresos que atendieron. La Policía Secreta del Alguacil está emitiendo un mensaje urgente a todos los ciudadanos. Atención a todos los ciudadanos. Memoriza esta lista. Memoriza ahora. No será, ni ahora, ni nunca, repetida. Memoriza esta lista ahora, por tu seguridad y protección. No podemos decir cuándo o dónde necesitarás saberlo, pero cuando lo hagas, estarás seguro. Aquí está la lista. Memoriza ahora. Avellana. Mistificar. Jibia. Alondra. Acecho. Albóndiga. Alóndiga. Robert. Anglicana. Feromona. Camiseta sin mangas. Mermelada. Hardware. Láser. Pimienta. Liberación. Rótula. Falafel. Periodo. Persecución. Casto. Leggings. Lana. Suéter. Latido de corazón. Latido de corazón. Latido de corazón. Latido de corazón. Latido. 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 Memorecen esa lista, ciudadanos. En orden. La policía secreta advierte que si se olvidan siquiera de una palabra o transponen palabras como albóndiga y alóndiga, puede haber consecuencias desagradables. Este ha sido un anuncio especial de la policía secreta del alguacil. Radio Escuchas, adivinen quién me llamó este fin de semana. Bueno, oigan, no me gusta hablar mucho de mi vida privada aquí. Esta es su estación de noticias comunitaria, no la estación de la vida privada de Cecil, ¿verdad? Ya. Bien. Solo lo diré. Carlos. Carlos, el científico de piel morena y delicada que entró en nuestro pequeño pueblo y en nuestros aún más pequeños corazones hace varios meses. Bueno, le di mi teléfono hace ya bastante tiempo y nunca me llamó. Y nunca pensé mucho de eso, ¿saben? Quiero decir, a veces la gente simplemente no llama y eso está bien. Bueno, al punto. Carlos llama y yo estoy como, ¿Hola? O sea, ni siquiera tengo identificador de llamadas. Y él está como, tengo que hablar contigo, esto es importante. Y yo como, mmm, está bien. Quiero decir, eso es bastante directo, ¿verdad? Radioescuchas. Pero aún no puedo discernir qué quiere exactamente. Y él me dice, Cecil. Ah, el sonido de su voz acaramelada. Cecil, me dice. Cecil, creo que el tiempo se está ralentizando en Night Vale. Y entonces yo le digo, luego de tomar un sorbo lento de Armaniac. ¿Oh? Y el perfecto Carlos dijo. La última semana. Siete días. Veinticuatro horas por día. Sesenta minutos en cada hora. Esos son diez mil ochenta minutos en una semana, ¿verdad? Ajá, continúa, le dije, intentando sonar como alguien con un pulso normal, cuyas palmas no estuvieran sudando. Bueno, hice algunos cálculos y durante esa misma cantidad de tiempo en Night Vale, once mil setecientos ochenta y tres minutos pasaron en todas las otras partes del mundo. Eso es más de un día entero extra. No sé qué está pasando. Y eso fue lo que Carlos dijo. Radioescuchas, ¿qué creen? Siento como si el tiempo pasara más lento cuando estamos juntos, Carlos y yo. ¿Es eso lo que estaba intentando decir? Yo también lo siento así. Pero yo no le dije. Y solo dije... Oh, y esto es malo. Yo solo dije... De lujo. Oh, qué embarazoso. Quiero decir, Carlos es tan inteligente y dice tantas cosas inteligentes. Yo no soy tonto. Me gustan la ciencia y los libros municipalmente aprobados como a cualquier otra persona. Así que no puedo creer que eso fue todo lo que le pude decir. De lujo. Aunque... Sí conseguí preguntarle si quería que pasáramos tiempo juntos y conversáramos de este tema realmente fascinante. Me dijo que no, pero que necesitaba que le ayudara a pasar el mensaje y ver si alguien más había notado un desplazamiento masivo en el tiempo. Así que eso es lo que estoy haciendo ahora. Cualquier cosa por la comunidad científica. Estoy muy interesado en la ciencia por estos días. ¡Guau! ¿Pueden creer que me llamó a mí? Actualizaciones sobre la inminente invasión de la ciudad subterránea La policía secreta del alguacil ha revisado el video borroso de seguridad de Teddy Williams del salón de boliche y complejo de videojuegos Flor del Desierto y dicen que la mancha gris, casi indiscernible, haciendo un ligero movimiento cerca del dispensador de queso definitivamente prueba que una ciudad perdida está avanzando a una guerra contra Night Vale. Un hombre de pasamontañas vestido con mitra, capa, una estrella de plata gigante y hablando a través de un codificador de voz ya saben, el hombre que todos creemos que es el alguacil de Night Vale anunció esta mañana que todos los ciudadanos deberían preparar la ciudad para la guerra. Esto incluye fortificar las entradas de las casas con sacos de arena, entrenar a los niños para detectar minas terrestres y no quitarnos las máscaras de gas para las comidas, a pesar de que se le considere de buena educación. Hablamos con el propio Teddy. Él nos dijo que durante el torneo de bolos de la liga de la noche anterior, el tocadiscos dejó de funcionar bien y no quería parar de tocar Mr. Brownstone. Teddy dice que esto podría ser un código, una especie de mensaje de amenaza o tal vez incluso una llamada sutil en busca de paz. También pidió que los ciudadanos de Night Vale aprendan sus números de calzado. Los alquileres de calzado están tomando demasiado tiempo y no es realmente difícil memorizar un número de uno o dos dígitos. La Policía Secreta del Alguacil también pide a los residentes de Night Vale que por favor ayuden en su programa de vigilancia vecinal. La Policía Secreta se encuentra en todos los barrios, observándonos a todos, así que aquí hay algunos consejos sobre cómo puedes ayudar en este programa de vigilancia comunitaria invaluable. 1. Mantengan todas las ventanas abiertas durante el mal tiempo y si tienen que cerrarlas debido la lluvia, el polvo o las tormentas de carbón, por favor manténgalas limpias y párense junto a ellas para que las cámaras y los micrófonos puedan identificarlos con claridad. 2. Al tener cualquier conversación privada, ya sea por teléfono o con aquellos en su casa, bajen el volumen en la televisión y la radio para reducir la contaminación acústica. También, por favor, traten de mantener sus conversaciones entretenidas. Tal vez algunos chismes locales u opiniones controversiales sobre los deportes. Demasiada charla aburrida sobre los planes para su jardín o dónde comprar buenos discos láser puede hacer que la policía secreta se canse y sea menos eficaz en su trabajo. 3. No uses sombreros de papel aluminio. Esta trillada técnica no funciona en absoluto. Los helicópteros podrían escanear tu mente a través de 6 metros de plomo. No debes usar estos sombreros caseros porque llamas la atención innecesariamente hacia ti mismo. Es patético y paranoico. La policía secreta se avergüenza de ti. Y como siempre, si ves algo, di algo. Esa es la palabra código para llamar a una redada especial sobre un vecino o un extraño. Si ves algo, di la palabra algo. Y ahora en las noticias. Luego de meses de protestas de ciudadanos comunes de Nightville con un carácter fuerte y rudo, el Consejo de la Ciudad ha anunciado varias mejoras para la biblioteca pública. Estas mejoras son las siguientes. Una entrada está siendo construida en el frente del edificio, para que ya no sea necesario entrar despertándose entre dos estantes en un estupor confuso, sin estar seguros de cómo llegamos ahí, para luego errar, atrapados, hasta despertarnos de golpe en nuestras camas, cubiertos de sudor y con alguno de los libros que tomamos prestados en nuestra mesita de noche. Bebederos se están instalando en el vestíbulo, así como cámaras de tortura con agua y una modernísima piscina de desmayos. Los dispensadores de repelente para bibliotecarios están siendo puestos por todo el edificio. Recuerda, si se te acerca un bibliotecario, mantente quieto. No, no corras. Intenta parecer más grande que el bibliotecario. Por último, la sección infantil está recibiendo puffs. Eso es todo. ¿Lo es? Sí. ¿Pero lo es? Sí. Y ahora, el tráfico. Todos los caminos llevan a alguna parte, y todos los caminos vienen de alguna parte. Y entre medio, hay un nudo y una curva, un remolino y una vuelta. ¿A dónde vamos? Quiero decir, metafóricamente. ¿De dónde venimos? Quiero decir, literalmente. ¿Es posible parar o volver atrás? Y si no lo es, ¿qué significa esto para las últimas encuestas y reportes económicos? Damas y caballeros. Damas y caballeros. La ruta 800 se ve despejada en ambas direcciones. El viejo camino de tierra que se dirige a la pequeña cabaña está congestionada por al menos 30 minutos. Allí está. Ahora lo sabes. ¿Ha llenado esto un vacío dentro de ti? ¿Eres más feliz ahora? Eso espero. Esto ha sido, y siempre será, el tráfico. Radio Escuchas. Apenas puedo soportarlo. Durante las últimas historias, mi teléfono ha estado vibrando silenciosamente. Ya saben quién. Dado que soy un locutor de radio y mi deber es leerles las noticias, sería completamente inapropiado para mí responder mi teléfono independientemente de cuánto quiero empapar mis oídos en la voz de roble de nuestro más importante extranjero. Pero, bueno, me dejó algunos mensajes de voz. Esto podría ser muy poco ortodoxo, pero necesito de su ayuda, queridos radioescuchas, para determinar hacia dónde quiere ir Carlos con todo esto. Vamos a escuchar esto juntos, ¿ok? ¿Qué piensan que está tratando de decir? Primero mensaje de salvación. Sí, sí, disculpa por molestarte. Necesito que hablemos sobre cómo los relojes en Idol no son reales. No he encontrado ningún reloj real. He desarmado muchos relojes de pulsera y relojes de pared esta semana y todos están huecos por dentro. Sin engralanjes, sin cristal, sin baterías o fuentes de poder. Algunos de ellos tenían de hecho un bulto gelatinoso de color gris al que parecía estarles creciendo pelo y dientes. Necesito saber si todos los relojes son de esta forma, Cecil. Esto es muy... Hay algo en mi puerta, Cecil. Tengo que irme, ¿ok? Te llamo de vuelta y... Bueno, no lo sé. Hay un hombre con chaqueta sostenido maletín de cuara fuera de mi puerta, Cecil. No está golpeando. Solo está parado frente a mi puerta. No puedo distinguir su cola. Estoy mirando otra vez en una abertura en las persianas de la sala. Bueno, me vio. Siento eso, Cecil. Olvidé qué estaba haciendo. Creo que vino alguien, no recuerdo quién o para qué. Como sea, necesito que nos encontremos. ¿Estás libre mañana en la tarde? Tienes un número de contacto de la alcaldesa y alguien de la policía, ¿verdad? Es importante que los encuentre y otra vez... ¿Puedes hablar en tu programa sobre los relojes? ¿Escucharon eso, radioescuchas? ¡Una cita! ¡Vamos con el clima! Tienes un número de contacto de la policía, ¿verdad? ¡Vamos con el clima! ¡Vamos con el clima! ¡Vamos con el clima! Tienes un número de contacto de la policía, ¿verdad? Tienes un número de contacto de la policía, ¿verdad? Tienes un número de contacto de la policía, ¿verdad? Tienes un número de contacto de la policía, ¿verdad? Tienes un número de contacto de la policía, ¿verdad? Tienes un número de contacto de la policía, ¿verdad? Tienes un número de contacto de la policía, ¿verdad? Tienes un número de contacto de la policía, ¿verdad? Tienes un número de contacto de la policía, ¿verdad? Tienes un número de contacto de la policía, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Carlos, quería que les preguntara a alguno de ustedes si alguna vez han visto realmente la torre del reloj de Night Vale. Le dije que era invisible y siempre se estaba teletransportando, y es por eso que él nunca puede verla. Quiero decir, eso parece obvio. Ok, eso fue injusto. Carlos es un hombre muy inteligente, y yo no debería rodar mis ojos solo porque no comprende arquitectura básica. Obviamente ha de tener otros intereses fascinantes, creo, como hacer relojes y la sismología. Y quién sabe qué más. Oh, qué día feliz radioescuchas. Gracias por escuchar y por ayudarme con esto. Estoy tan emocionado. Antes de que nos vayamos, la practicante Stacy me acaba de pasar esto. A la policía secreta del alguacil le gustaría hacer una corrección sobre su alerta anterior. En su advertencia, han declarado que memorizaran una lista muy específica para mantenerse a salvo. Esto es incorrecto. De acuerdo con la nueva declaración, cito No estamos a salvo. Todos seremos cazados por el tiempo y nuestros propios cuerpos engañosos. Memorizar la lista prevendrá meramente el dolor externo adicional, más allá del que experimentamos diariamente solo por estar vivos. La policía secreta del alguacil se arrepiente del error. Fin de la cita. Esas fueron las noticias. Quédense sintonizados para un escalofrío comunitario de miedo cósmico. Gracias de nuevo, Night Vale. Ojalá tú, también, puedas encontrar el amor en este oscuro desierto. Puede ser tan duradero como las luces parpadeantes y tan reconfortante como el rugido sordo del espacio. Buenas noches, Night Vale. Buenas noches. Bienvenidos a Night Vale. Es una producción de Common Place Books. Es escrito por Joseph Fink y Jeffrey Cranor y producido por Joseph Fink. La voz original de Night Vale es Cecil Baldwin. La música original por Disparation. Toda puede ser bajada gratis en Disparation.info. El clima de este episodio fue Those days are gone and my heart is breaking de Barton Carroll. Entérate de más en bartoncarroll.com Quisiéramos agradecerle a nuestro practicante de Night Vale, Adam Dunnels, quien recientemente ha sido llevado por un enjambre de hormigas agresivas y se presume devorado. ¿Les gusta la traducción? ¿Tienen sugerencias? ¿Sólo quieren saludar? Pueden contactarnos a nightvelela.gmail.com Pueden encontrar la traducción al español en facebook.com diagonal nightvelela o twitter.com diagonal nightvelela Chequen commonplacebooks.com para más información sobre el show como también sus libros sobre las ideas no usadas para historias de HP Lovecraft y lo que significa ser un adulto. El proverbio de hoy Si te digo que tienes un cuerpo bonito, ¿acaso importa? ¿Ya que somos tan insignificantes en este vasto e incomprensible universo?